... Bueno, sí, es un primer paso que por los números se acercan a esa posibilidad. Bueno, los números hablan muy bien en estas últimas fechas del trabajo que están haciendo. Están compitiendo por defender el poder, salir de la situación tan complicada que tuvieron y hoy han competido muy bien, un partido duro, un partido donde los dos con sus armas intentaron hacerle daño al rival. Creo que nosotros en la sensación estuvimos más cerca, pero nos faltó un poco más de claridad en los últimos metros. Siempre digo lo mismo, cuando hay un resultado, si no hay goles, cualquier resultado siempre es justo porque es lo que hay. ¿Ha habido varias jugadas que han levantado un poco armadista de la grana? ¿A favor nuestra? Ah, bueno, no, no, ustedes seguramente podrán ser más especialistas en la crítica. Yo trato de no hablar de lo que sucede, obviamente los árbitros van a mucha velocidad. El gol creo que no la tocó nadie. Y después estaba muy lejos de la jugada de Godín que la gente gritó. Y también la ansiedad y la necesidad de que llegue el gol para ambas partes. Siempre parece que todo es penal, es gol. Pero bueno, ustedes seguramente podrán especificar mejor si fue penal el de Raúl en el arranque del segundo tiempo. Y bueno, y eso. Sí. Bueno, ¿se acuerdan cuando hablábamos hace tiempo que decía que mi ilusión como cuerpo técnico no nos perdonaríamos no poder generar que los chicos de la cantera crezcan? Miramos la cantera, ellos lo saben. Si juegan bien tienen posibilidades. No me comprometo con nadie, ni por edad, ni por nada, sino por juego. Y bueno, hoy entraron bien. Obviamente se encontraron bien dentro del campo. Creo que Oliver está cumpliendo con las necesidades y con el tiempo que necesita un chico joven para ir adaptándose al primer equipo. Y hoy en esos 20 y pico de minutos mostró que tiene cosas para darnos. Para darnos. Vale. Gracias. 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 Gracias.